Grupo de Oro Presenta De nueva cuenta, integrantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha tomaron las instalaciones de la rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en demanda de espacios para estudiantes rechazados. La toma se realizó desde temprana hora y hasta el momento no hay avisos de solución para que pueda ser liberada. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Saragaleote, Agencia Cuadratín.